En el nuevo reporte entregado por las autoridades de salud se dio a conocer que este martes no se registraron personas fallecidas por COVID-19 en Barranca Bermeja, 34 personas lograron recuperarse y se registraron tres nuevos casos en dos mujeres y un hombre. En total son 71 los casos activos de COVID-19 actualmente en Barranca Bermeja, de los cuales dos permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 11 están hospitalizados, 58 se recuperan en sus casas y 1019 las muertes reportadas a la fecha. Se espera que los casos no sigan aumentando en la ciudad para que así Barranca Bermeja no vuelva a registrar cifras de contagios altas como en meses anteriores.